Hola, bienvenido. Ahora lo que vamos a hacer es configurar nuestro entorno para que sepa qué credenciales queremos utilizar para que cuando hagamos un despliegue en nuestra máquina local, desde nuestro terminal, se haga contra nuestra cuenta de Amazon Web Services. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es venir a la consola de Amazon Web Services y si tenemos la cuenta configurada y hemos accedido, pulsando en este botón, iremos a la página principal de la cuenta de Amazon, que sería justamente algo parecido a esto. Si no has iniciado sesión, primero deberás iniciar sesión. Una vez estamos dentro de la consola de Amazon Web Services, que como podrás ver hay un montón de herramientas que tenemos a nuestra disposición, lo que vamos a hacer es venir a esta pestaña de aquí, donde pone nuestro nombre, en mi caso Israel, y a mis credenciales de seguridad. Una vez estamos dentro, lo que tenemos que hacer es pulsar en el botón, en el tab, claves de acceso. Y aquí dentro pulsar en crear una clave de acceso, que es como nosotros vamos a acceder a nuestra cuenta de Amazon desde nuestro equipo. Lo que tendremos que hacer es copiar esta clave de aquí y también esta clave de aquí para configurarlas en nuestra computadora de la siguiente forma. Tenemos que ejecutar el comando serverless config credentials. Esto va a configurar las credenciales de serverless en nuestra computadora. En este caso le decimos que el provider que queremos utilizar es Amazon Web Services y le decimos que la clave es la clave que nos ha ofrecido Amazon Web Services, que sería esta. En tu caso tienes que poner la tuya. Y la secret sería la siguiente. En mi caso sería justamente esta de aquí. Asegúrate de que no te deja espacio. Puedes ver que aquí al copiar al final te deja un espacio. Si lo hacemos mal no funcionará más adelante. Y una vez la hayamos copiado correctamente y sin espacios, la ponemos a continuación de secret. Asegúrate también de que el provider, la key y la secret tienen dos guiones, ya que es un flag, es un parámetro de configuración. Bien, una vez tenemos este comando ya listo y nos aseguramos de que las claves son correctas, pulsamos enter y esto lo que va a hacer es crear un archivo de configuración de Amazon en nuestra computadora y si no existe, mejor dicho, si no existe lo va a crear y si existe lo va a actualizar. Si estamos en Mac o estamos en Linux, podremos acceder directamente a través de esta ruta, .awscredentials, que es donde se guardan las credenciales. En cambio, si estamos en Windows, tendremos que ir a cusers, el nombre de usuario, .awscredentials, que sería el pad si estamos en Windows. En mi caso y como estoy en Mac, para ver lo que se ha generado, simplemente voy a ejecutar el comando nano, awscredentials, o también podría utilizar cat directamente. Con esto accedo al archivo. Y fíjate que lo que se ha generado ha sido una configuración muy sencilla, donde se abren corchetes, aparece el nombre default y se cierran corchetes. A continuación se establece el awsaccesskeyid con la variable que yo le he pasado y awssecretaccesskey con la variable y los datos que yo le he pasado. Este sería un perfil que vamos a tener para serverless y trabajar para Amazon Web Services. Podríamos tener más de un perfil y podríamos hacer más configuraciones. De momento, para empezar, nosotros vamos a tener únicamente este perfil, el profile default. Y este perfil es el que va a utilizar serverless de forma automática si no le decimos otra cosa. Es decir, si al momento de crear nuestro proyecto y llevar a cabo las configuraciones no le decimos nada, automáticamente va a ir a buscar un archivo para el perfil default dependiendo del provider que estemos utilizando. Y en este caso, como estamos trabajando con Amazon Web Services, se va a ir a por el archivo awscredentials y va a buscar esta clave de aquí y le va a utilizar para hacer el despliegue cada vez que tengamos que hacer cambios o ejecutar peticiones directamente contra Amazon. Bien, así que esto es lo que vamos a estar utilizando de forma automática. No vamos a tener que configurar nosotros nada, simplemente tenemos que saber que la configuración queda guardada aquí y que con esto tenemos suficiente. En el próximo vídeo ya vamos a ver cómo crear nuestro primer proyecto. ¡Un saludo!